La tarde de este miércoles 27 de diciembre se conoció que un infante sufrió un terrible accidente donde material pirotécnico estuvo involucrado. El video del menor herido en los brazos de sus padres refleja la desesperación ocasionada por las visibles heridas. El niño de aproximadamente 9 años perdió la mano derecha al estar jugando con una camarita. Pero este lamentable caso no ha sido el único. El año pasado, la noche del 31 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, en el hospital Roberto Gilbert ingresaron varios menores por quemaduras ocasionadas por fuegos artificiales, pérdida de dedos y extremidades por el uso de camaretas. Pese a estos casos que se registran todos los años y de los riesgos que existen por el uso de estos juegos pirotécnicos, los menores siguen siendo los más afectados. Es por ello que el Cuerpo de Bomberos de Quito emitió varias recomendaciones para el uso responsable de la pirotecnia, que aclaramos que por ningún motivo debe ser utilizada por niños o adolescentes. Y menos si la supervisión de un adulto. Primero, no encienda pirotecnia en sus manos ni dentro de objetos. Nunca manipule ni extraiga el contenido. No encienda material pirotécnico cerca de objetos o productos inflamables. Y sobre todo, evite usar juegos pirotécnicos de trayectoria incierta. El Cuerpo de Bomberos también recomienda proteger a las mascotas cuando se utilice pirotecnia, pues su uso afecta su capacidad auditiva. Seguir estos consejos puede prevenir daños irreparables a nivel físico y psicológico. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.